Seguimos a bordo del Sea Rose 2 con su Maldiv, navegando y buceando por los atolones de Maldivas. ¡Prepárate para los siguientes buceos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Pero tiburones! No hay otro sitio en el mundo como este. ¡Imposible! ¡Que nos ha encantado! Ya que sí, eh. ¡Hemos que llevar todos los pantalones para mañana! ¡Esto, aquí hay que estar todos los pantalones! ¡Tiburones por todos lados! ¡Habrá 150 o 200! Fantástica inmersión. ¡Alucinante! ¡Tiburones y mantas! ¡Eso es todo! Es un lugar muy agradable para descargar. Con muchos nashjacks. Y es seguro. Es muy seguro. Nashjacks son animales muy amables. Pero si los tocas, puede que te atrapa. ¡Fenomenal! ¡Movidistas! Hoy toca... Hoy toca más bailes. Bueno, bien, bien, bien. La salida de rock and roll. La salida de rock and roll. Un segundo. Un segundo. Un segundo. ¡Hey! Olé, 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 olé. ¡Un segundo! Un segundo. ¡Suscríbete! 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 Hola ¿qué? ¿Cómo has ido? ¿Qué pasó? ¡Muy buena! Muy buena! y cuando crees que ya lo has visto todo el océano aún puede sorprenderte y 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 tengo que decir que yo nunca he hecho tantos buceos como esta vez porque van a ser casi 30 es todo muy muy emocionante porque si ya de por si es intenso mi de abordo este que se va hasta el sur de maldivas y vuelve pues es que es ver vida salvaje todos los días pero muy 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 brutal claro yo recomiendo la ruta sur siempre hay más potencia en el sur buceos más más inhóspitos más raros ya es que siempre pues intentan buscar el mejor buceo para cada ocasión en cada momento y 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 Está fabuloso, me hemos pasado bien. ¡Suscríbete al canal! Bueno, ¿quién tiene la vara más dura? ¡Ay, por favor, cobrinario! Y nada, si ves lo que te gusta y quieres acompañarnos, apúntate a los viajes a Maldivas con buce de viajes y en especial al top 12. ¡Vente!